Hoy se conmemora el Día del Campesino y en nuestro país son miles de hombres y mujeres que gracias a su trabajo sacan adelante a sus familias y de paso ayudan en la alimentación de todo el país. Sus manos son ejemplo de trabajo para todas las generaciones. Jairo Niño, ¿qué representan los campesinos para Boyacá? Los campesinos en Boyacá son símbolo de fortaleza y constancia. Las adversidades son además el motor para que estos trabajadores no desfallezcan. Papas, cebolla, zanahoria, frutas, verduras, entre otros, se producen en esta zona del país gracias a estas laboriosas manos. Estos rostros representan la lucha de quienes trabajan la tierra en los campos de Boyacá. Las dificultades son muchas, pero aún más las ganas de salir adelante. Un día en el campo de labor se comienza de 7, 7 y media de la mañana y 5, 5 y media de la tarde llueva, trueno, relampagueto acá, al sol y al agua debajo de la bomba o debajo de la sabón. Estas manos producen lo que se sirve en la gran mayoría de las mesas de los colombianos. El esfuerzo no es fácil, pero saben de la importancia de su labor. Tuca trabajar para llevar a las ciudades también, porque la gente de la ciudad, ¿con qué se mantiene si no fuera por el campesino? Vivir en estos paisajes sin duda es envidiable, por eso estos agricultores siempre piensan en sus familias, en sus animales y sus cosechas. En el campo hay de comer, de tomar, bendito sea mi Dios. Trabajando ahí se moja uno, se quita la salud, pero ahí vamos. Más allá de las jornadas y sus batallas, ser campesino para ellos representa un honor. Yo me siento orgulloso de ser campesino, de todas maneras, pues la vida del campo es muy linda. Aquí en el campo uno la pasa bacano. Lo cierto es que estos hombres y mujeres escriben historias cargadas del amor propio y del amor a una tierra que nos muestra su templanza con cada puesta del sol. Nos vemos en el próximo reportaje. Adiós, adiós. La agricultura es uno de los principales motores económicos de Boyacán que sigue a flote por la persistencia de los campesinos que sin duda son el ejemplo de honestidad, trabajo y ganas de salir adelante. Desde el municipio de Soracán, Boyacá, Jairo Niño, Noticias Caracol.